La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Así comienza la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Fue una declaración escrita por Olympe de Gauche en la Revolución Francesa, porque a pesar del rol fundamental de esas mujeres que recordamos tomando la bastilla en un hito histórico por votar los privilegios de unos pocos, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Se avanzó, se avanzó en Francia como uno de esos tres conceptos, pero solo para ellos. Ellas siguieron sin ser ciudadanas y sin poder votar. Igualdad, pero entre hombres, no entre seres humanos. Hoy, como vemos con la intervención multitudinaria de las tesis, como ayer las revolucionarias francesas, ayer y hoy, mujeres dicen no más. Ah, ¿cuál fue el destino de ese notable Olympe de Gauche que cometió el atrevimiento de escribir esa Declaración de los Derechos de la Ciudadana? La guillotina. Por eso el feminismo y la democracia van de la mano, porque el feminismo, no hay que dejar de decirlo, se trata de libertad, igualdad y fraternidad entre mujeres, nunca más solas y entre seres humanos. Se trata de que tu género no determine tu destino. Ni un derecho más que un hombre, pero ni uno menos. Eso opino yo. ¿Y tú? ¿Qué opinas?